En Santa Cruz de Tenerife tenemos unos 14.000 autónomos y empresarios y son gente que trabaja de sol a sol por sacar adelante sus empresas, pero a veces no basta solo con eso, hay que estar al día, hay que tener una cierta formación y en materia digital hoy en día casi que mucho más. Por eso hemos convocado unas jornadas donde pretendemos dar a conocer, informar y formar a nuestros autónomos y empresarios de por dónde van los tiros hoy en materia de digitalización. ¿De qué va esto de la transformación digital? De que nuestras pymes y autónomos tengan más oportunidades, de que sean más eficientes a la hora de trabajar. Por ejemplo, ¿por qué limitarnos en una empresa en Santa Cruz de Tenerife a que su mercado de clientes potenciales esté en Santa Cruz de Tenerife? A través de todas las herramientas en transformación digital podemos hacer que esos posibles consumidores crezcan y por lo tanto las oportunidades crezcan. Este es un ejemplo muy sencillo de algunas de las cosas que estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para facilitarle la vida a nuestras pymes y autónomos. Entra en la página web de la sociedad de desarrollo, investiga un poco sobre transformación digital en nuestras redes y aprenderás muchas cosas que te pueden ser muy útiles. Y si no eres autónomo, aprende a utilizar estas herramientas que te ayudarán a encontrar mejores oportunidades. Santa Cruz Digital, poniendo herramientas al servicio de nuestros autónomos y nuestras empresas.